Le damos la bienvenida a Carolina Guío. ¿Cómo te va, Caro? Es la primera invitada a homenaje que vamos a hacer, ¿no es cierto? Es verdad, es verdad. Así es. La verdad que, bueno, bienvenida. Se cumplen 30 años de la muerte de Adrián Guío, tu papá. Así es. Que recién nos estábamos charlando fuera del aire, que ella decidió ser actriz más de grande. Sí, ahora estoy haciendo una obra. Qué bueno. Pero es que empezaste a actuar, a estudiar todo junto. Sí, empecé hace unos años y ahora estamos haciendo una obra, por suerte. Ricardo III. Ricardo III, en el Teatro del Artefacto, todos los sábados a las 20 horas. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, quería, bueno, un poco la invitación, agradezco la invitación de tu productor para, bueno, para este homenaje que se cumplieron 30 años el 12 de junio, de, bueno, de la trágica muerte de mi padre, ¿no? Así es. Claro, sí, nosotros que éramos chicos, pero éramos jóvenes, pero... Lo loco es que yo era vecino de ella, del mismo edificio, y yo tengo una imagen de Adrián en bata, te juro, porque lo vi creo que una o dos veces. Yo no, yo era, yo trabajaba recién en Canal 7, así estaba empezando, pero tengo una imagen de, bueno, las nenas chiquitas, porque ella y su hermana eran chiquititas, y de Adrián en bata cerrando la puerta del departamento. Sí, sí, me le encantaba. Una planta baja, una planta baja. Sí, bueno, para esa época venía siendo Doña Flor, que bueno, eso fue... Sí, fue como el hit. Una ruptura, y sí, fue una ruptura en lo que fue su carrera y además para la sociedad, ¿no? Sí, fue una obra muy... Una obra muy transgresora. Muy transgresora, muy consagrada, de gira por todo el país, súper exitosa, sí. Bueno, lo que vamos a hacer ahora nosotros es ver algunos fragmentos de trabajo de tu papá, para que compartamos. Hay mensajes de gente... Uy, qué bueno. No, no, pero son todos... O sea, no hay ninguna sorpresa, porque como esto es un homenaje, no es la modalidad que tenemos, la modalidad, perdón, cuando viene un invitado que aparece alguien de sorpresa. Acá está todo a la vista. Y vamos a viajar al año 72, Karin, ¿es así? A ver, exacto. Vamos a arrancar este homenaje a Adrián Guío con la película El profesor tira bombas del año 72. Una película dirigida por Fernando Ayala, protagonizada por Luis Andrini y Beatriz Taibo, en la que Adrián hacía de un estudiante bastante rebelde, mirá. Somos del otro quinto, señorita. Tenemos la próxima clase. ¿Está el profesor con ustedes? No, todavía no llegó. Entonces esperen un momentito ahí. ¿Parados? Sí, querido. En un minuto terminamos. Ah, pero si estás cansado podés sentarte en el suelo. Viste cómo los apaña. Está metida con estos imbéciles. ¿Qué te pasa a vos? Nada. ¿Por qué? Por nada. Me pareció. Estas del quinto vez se la pillaron. Ahora se creen los dueños del colegio. Hacen y deshacen. Pintan el comedor por su cuenta, arman una fiestita por su cuenta. ¿Y qué hay con eso? Vos sabés muy bien lo que hay. Aquí en el colegio hay un grupo de elegidos. Tu grupo. Hacen y deshacen. Toman resoluciones. Y a nosotros nos dejan al margen. Y somos tan alumnos como ustedes, ¿entendés? Bueno, si querés cortar el bacalao, postulate. Y a vos, ¿quién te eligió? Mirá, querido, en el colegio alguien tiene que hacer punta. ¿Y los demás lo siguen o no lo siguen? A mí me siguieron. ¿Alguna objeción? ¿Qué estás buscando, Ronyas? ¿Te acordás la palicia que te di cuando estábamos el segundo año? A esa palicia todavía la tenés aquí. Cuando quieras quedar a mano, avísame. Pero, che, que el comedor escolar esté al pelo es un beneficio para todos. Acábenla. En una cosa tiene razón. Hace tiempo que lo tengo acá. A él y a su grupito. ¡Ay, qué lindo! Ver, qué así es. Bueno, ahí identificamos, obviamente, a Adrián Guío. Estaba Oscar Martínez. Oscar Martínez. Y después no sabemos quién es. No sabemos. ¿Vos cuánto viste de tu papá? Porque habrás visto un material. Esto por ahí no lo viste. No, no, no. Esto ni mi proyecto. No, no, no. Pero en la actualidad, viste que ahora con todo lo que hay en las redes, uno puede buscar material y encontrar. Sí, no hay mucho. No hay mucho. Está todo en VHS o en calidad baja. Así que es medio difícil encontrarlo. Pero bueno, sí, son películas muy consagradas que ha hecho. ¿Tenés recuerdo haberlo visto actuar vos con tus diez? Sí, muchísimo. ¿Ida al teatro? Sí. Qué bueno eso. Sí, en Taxi. Me acuerdo cuando hizo Taxi, que fue una obra súper, súper exitosa. Súper exitosa. Yo estaba ahí atrás de escena, hacía como de utilera, tocaba el timbre. Era como, no sabía la letra, estaba ensada en el camarín. Sí. Bueno, porque tu hermana eligió la carrera de locución. Sí, mi hermana es locutora. Que es mayor, y vos que sos la menor, la de actriz. Yo soy actriz. Más nueva, pero actriz. Más nueva, así es. Muy bien. Bueno, ahora vamos a ir a otra película en el mismo año. Producción, había mucha producción en ese momento. Había producción. A ver, Karina, ¿a dónde vamos? Nos vamos a la película Heroína, también del año 72, protagonizada por Graciela Borges y Pepe Soriano. Y justamente Adrián Guío hacía del hijo de Pepe Soriano, que le quería dar unos consejos, Pepe, pero Adrián tenía 21 años y solamente quería salir con sus amigos. Mirá. ¿Vos sabés qué estábamos pensando con el Juan? Te compramos un 600. Un 600, pero 58, 59. ¿Sabés por qué? Porque el primo de Juan mete mercadería dentro del bote. ¿Con qué guita? ¿Cómo con qué guita? Con la guita nuestra, del taller mecánico. ¿Cuál guita nuestra, del taller mecánico? Y juntamos guita entre los dos y... ¿Cuánto te crees que sale un 600 usado? No sé lo que sale y no me interesa. Sé que te tengo que dar 10 mil pesos todos los meses porque nunca te alcanza. Y te vas a comprar un auto. ¿Ah, y qué? ¿Me lo echas en cara ahora? Yo no te he hecho en cara nada, te digo lo que es nada más. Escuchame, yo no quiero vivir ahí toda la vida metido en ese taller. Entonces estudie. ¿Más que estudie? ¿Estudie qué? ¿A esta altura de mi vida voy a ponerme a estudiar? ¿No querés ganar plata? ¿Andá a robar un banco? Pero... ¿Con qué cosa me salí? Dejame de en broca. ¿Con qué cosa me salí? Para ganar plata hay que estudiar. ¿Más que estudiar? El primo de Juan no, no estudia y... El primo de Juan, el primo de Juan es el primo de Juan, yo no sé lo que hace el primo Juan por ahí. ¿Y no te estoy diciendo lo que hace? Mete mercadería dentro del coche y baila por ahí. No me interesa a mí la mercadería, si la roba, si la entrega, ¿qué hace? Usted el auto no se lo compra porque no tiene con qué. Va, se terminó. ¿Más que? Crédito ni crédito, usted no tiene un centavo y no compra nada, se terminó, basta. No se discute más. ¿Más que no se discute más? Yo soy mayor de él y lo saco, ¿qué? Usted no compra nada y se terminó porque lo digo yo. Llega a la plata, estudia. ¿Y si no se terminó? No estudio, no, no, mete la cabeza. Entonces usted me sigue trabajando, que joder. ¿Más que? Yo quiero cambiar de laburo. ¿Y vas a andar comprando autos por ahí? ¿Vas a andar comprando autos por ahí? ¿Con qué vas a comprar el auto? ¿Cómo te crees que me quiero morir como te morí voy adentro del ferroviario? Yo voy por la calle y a mí nadie me tiene que decir nada, ¿sabes? Porque yo ando por la calle con la frente bien alta, más yo me lo compré bueno y ya está. Me lo compraré y se terminó. ¡Anda a la mierda! ¡Qué lindice! No, me impresiona la frase, para ganar plata hay que estudiar, creo que no se dice esa frase más, ni hace mucho. Bueno, porque no sirve. Claro, pero estaría bueno que la gente lo intente por lo menos. No, sí, claro, claro, pero no te lo garantiza, digamos, en este mundo no te lo garantiza. No, no, no. Y bueno, ¿cómo fue, después, digamos, la conmoción que fue familiarmente, cómo fue para, bueno, para tu mamá, que queda sola con dos criaturas, reacomodarse? Sí, fue la verdad que fue una muerte trágica, absurda, injusta, recordemos, ¿no? Sí, vamos a recordar que fue un accidente, por decirlo de alguna manera, tu papá iba cruzando por Honduras, ¿no? Y por Escalabino Ortiz, que en esa época era Canning, patrullero de contramano, lo choca. Sí, lo enviste y choca y sale despedido por el auto y, bueno, tuvo 40 días internados en el hospital y, bueno, ahí fallece. Y, no, fue terrible, fue un impacto muy grande. La verdad que yo tenía 12 años, era muy chica. Difícil de entender. Eso significó un juicio, eso. Sí, sí, hubo un juicio larguísimo para la policía, que lo cobramos después de 20 años. Pero bueno. Pero hubo una, para hablar de una parte, no tan policial de alguna manera, hubo una parte muy solidaria, porque a tu papá había que mudarlo de hospital para hacerle determinados estudios. Y se hicieron partidos a beneficio donde jugó Maradona para comprar un tomógrafo que esté instalado actualmente, ¿es así? Sí, en el hospital Fernández. ¿Y la sala se llama Adrián Guío? No sé. No, alguien había dicho que tal vez... Le da en un dato, Karin. Por bien, en ese momento, después, usted nunca se sabe, pero en su momento era la sala Adrián Guío, porque gracias a esa recaudación de ese partido solidario se pudo conseguir el tomógrafo. Fue la vuelta de Diego cuando estaba con sus problemas, digamos, me acuerdo que Sister Piller, que era el representante de la donna. Sister Piller, claro. Desde entonces llamó a mi casa, atendí yo, y bueno, se hizo el partido en beneficio para recaudar fondos, y se llenó el estadio de Ferro en el 91, y bueno, y se compró el tomógrafo, o sea que... Qué maravilla, sí, la verdad que fue una muerte muy sorpresiva, porque un hombre muy joven, y encima... Joven, y aparte en un momento su carrera... Claro, muy importante. En el mejor momento, en el mejor momento. Y él estaba viniendo del teatro, ¿no? La salida del teatro era. Sí, con Cecilia Roseto, estaba haciendo Pareja Abierta, y Cecilia fue la última persona que lo vio con vida, porque bueno, él salió del teatro, y bueno, ahí tuvo el accidente. Bueno, ahora los mensajitos, ¿no? Sí, en este homenaje tenemos un mensaje de Florencia. A ver. Bueno, hablar de mi papá es hablar del mejor papá del mundo. No estoy siendo demasiado original, lo sé. En general, los hijos solemos hablar de nuestros padres como los mejores del mundo, y obviamente yo no soy de excepción. Lamentablemente lo disfruté muy poco, 17 años, pero fueron... Fueron muy intensos, fueron muy lindos. Me acuerdo de su gran humor, era un tipo muy divertido. Así como era de divertido, cuando se enojaba, bueno, mejor correte, porque el Tano era bravo. Pero la verdad es que con nosotras siempre fue muy amoroso, y el mejor papá. Y como padre era genial, la verdad que era genial, siempre estuvo. Mi viejo como actor para mí era absolutamente talentoso, un tipo que, a pesar de que pasó por varias profesiones antes de dedicarse de lleno al teatro, filmó mucho, muchas películas. Para mí era un actor muy versátil, muy dúctil, era muy bueno para la comedia, muy, muy divertido, pero también era bueno haciendo drama. Se comprometía mucho con su trabajo, le gustaba formarse y estudiar. Y la verdad es que, por suerte, pudo vivir gran parte de su vida de esta profesión que eligió. Bueno, la noche del accidente, obviamente no me lo olvidé nunca, ni me lo voy a olvidar nunca. Y él había terminado de hacer una función en el Teatro Empir, ahí en la zona del Congreso, con Cecilia Roseto, estaban haciendo pareja abierta, y era un exitazo, les estaba yendo súper bien. Y había ido con unos amigos a cenar después de la función. Me llamó antes de la función, me dijo, bueno, ya que podemos salir a dar una vuelta, mañana te paso a buscar y vamos a pasear por ahí. Y, lamentablemente, ese día, lógicamente, no llegó nunca, porque esa noche, cuando salió del restaurante donde estaba, un patrullero lo embistió a 90 kilómetros por hora, el patrullero iba sin luces, en contramano, todo malo, absolutamente todo malo. Mi papá iba cruzando en verde por Scalabrine y Ortizio Honduras, él iba por Honduras y, bueno, apareció de la nada este patrullero. Y, bueno, y esa fue la noche del accidente. No quería desaparecer de la pantalla sin agradecerles a, primero, mi hermana, mi hermana Caro, que fue la que tuvo la iniciativa de hacerle este homenaje, este recuerdo a mi papá, y, en segundo lugar, a ustedes, a todos, a Caro, a Julián, a la producción, a la gente del canal, por darnos el espacio para recordarlo. Cuando ahí, a ver, decía las múltiples profesiones de papá, ¿por qué? Sí, y estudió derecho, tocaba la guitarra, vendía cosas por la calle. Ah, ¿de todo? Sí. Hasta que pudo vivir de la actuación, hizo de todo. Sí, hasta que se consagró. La última película que hizo fue con Estaniaro, El Camino del Sur. Ah, claro. Sí, que la hizo en la ex Yugoslavia. Estuvo tres meses en Europa filmando y fue muy buena también. ¿Y ustedes vivieron temporadas de verano, esas que se traslada a toda la familia? Sí, re, re, sí, a full con el teatro, gira con Doña Flor, con Taxi, con todas las obras. Yo era muy chica, imagínate que Doña Flor era una obra con contenido muy impactante, era muy fuerte su temática, y yo era muy chica, con lo cual no me la dejaban ver. No, claro, claro, claro. Era una obra que estuvo prohibida también, o sea, cayó a la policía varias veces, porque había escenas de desnudez, en plena dictadura. O sea, fueron periodos medios así como... Difíciles. Difíciles, sí. Bueno, vamos a viajar a otro programa en el cual participó Adrián. Karin, ¿a matrimonios? Nos vamos a matrimonios y algo más. ¿Depa? Exactamente, al sketch protagonizado por Hugo Arana, con su personaje Huguito Araña, que era un entrevistador que ponía nervioso a más de uno, y bueno, justo fue de invitado Adrián Guío, mirá. Vení, acá va, que la estoy por las cámaras. Acá. Bien, muy bien. ¿Estás bien? Sí, muy bien. Feliz de estar aquí. ¿Estás contento? Sí, muy contento, realmente. Esta es mi letra, ¿eh? ¿Es cuál? Es que está contenta, soy, ¿sabes? Ah, no, yo también, yo también. Bueno, me alegra, me cena de orgullo que esté... Bueno, vos sabés, este, cómo es, este, mi microcultural, yo voy a desnudarte esta vez, ¿no? ¿Eh? ¿Sí? Claro, perdón. ¿Pero desnudar es inhibición? No, 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 no es que sean inhibiciones, pero desnudarme, ¿en qué sentido? En el sentido de desnudar. Tu interior. Pero usted se refiere a... ¿Tu interior? Ah, mi interior. Sí, y tu exterior. No te esperabas un reportaje así, honestamente. ¿Qué querés? ¿Un reportaje convencional? No, claro, no, sí. ¿Cómo te llamás? ¿Cuántos años tenés? No, no, no. La verdad que usted rompe, rompe con todo, ¿no? En cuanto a... ¡Yo! No, no, en cuanto a... No he roto nada, no. No, 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 no. No, me refiero en cuanto a reportaje. Vos rompés, vos romperás todo. ¿No? ¿Eh? Bueno, este... No. ¿Estás sorprendido de estar acá? No, 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 para nada. ¿No venías para acá? Este, no, en realidad, bueno, sorprendido porque me dijeron que tenía que ver a... A mí. No, a Badía. ¿Huguito Araña? No, a Badía. ¡Oh! ¡No! ¿Cómo le va a decir a Huguito Araña lo de Badía? No, te iba a decir doble homenaje, ¿no? Para Hugo también. Sí, sí, obvio, obvio. Fue el año pasado. Uno de los últimos reportajes que dio creo que habrá sido... Nosotros hicimos un reportaje con él por Zoom. Por Zoom. Y estaba pensando en eso, digo, mirá, lo tuvimos acá. Sí. ¿Qué te pasa cuando ves hoy estas imágenes? Me encanta. Que tal vez, pará, por ahí no las viste nunca, porque no creo que estés mirando archivo de tu papá todo el tiempo. No, 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 esto nunca lo había visto. Qué bueno. Bueno, ahora tenemos un mensaje de alguien... A ver. ...que me llamó porque quería estar en este menaje. Uy, uy, uy. A ver. Ah, Alejandro. Gran amigo, compañero del alma, gran representado y un ser maravilloso. Recuerdo anécdotas de él, ¿no? Que teníamos que hablar después de la función para decirle, por favor, Adrián, no te rías en escena. Porque se reía de todo lo que hacían sus compañeros, con un amor, los miraba con un cariño. Era un gran jefe. El último momento que lo vi fue saliendo del Teatro Ampir, después de terminar una función, contentos, él y yo, porque teníamos todo vendido. Parece esa obra tan hermosa que hacía con Cecilia Roseto. Todo vendido el fin de semana. Todas las funciones sold out. Lo tengo siempre en el corazón, igual que sus compañeros de esas últimas temporadas y de la vida. Muy, muy cerca. Siempre, siempre lo recuerdo. Es un gran amigo que no se fue. Sigue presente acá. Un beso para sus hijas y para Ana, su querida ex-mujer, pero mujer de vida. Realmente ex-mujer de vida. Así que besos inmensos y mi mejor recuerdo para ese grande que fue Adrián Guío. ¡Qué barro! Eugenio, Alejandro. Vos sabés que en la oficina de él, que ahora no la tiene más, había una foto de mi papá haciendo pareja abierta. Pareja abierta. De la fiche, digamos. Claro, porque además hacían producción. Sí, sí, sí. Ale me dice no, porque yo fui productor de él, además. Sí, eran muy amigos. Y bueno. Un gran tipo, Alejandro, divino. Sí. Cuando empezaste a tomar la decisión de ser actriz, ¿tuviste la sensación de que tu papá estaba con vos? Sí. Más allá de que... Todo el tiempo. Porque, viste, a nivel personal está con uno. Sí. Pero cuando uno elige una profesión, que la elegiste más de grande y que está vinculada con él... Exactamente, sí, él me inculcó todo el amor al teatro, al cine. Me hacía ver películas de Fellini cuando yo tenía 10 años. O sea, Pink Floyd, The Wall. Te abría la cabeza. Papá, no tengo edad para ver esto. Sí, 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 era como muy en ese sentido. Me hacía ver obras así como súper controversiales. ¿Para qué nos llegó a él a ser actor? ¿Vos tenés información? Y empezó como con publicidad, hizo mucha publicidad. Porque es fachero, claro. Muy lindo, ahí la conoce a mi mamá. Y después se anotó en la escuela de Serrano, de Raúl Serrano. Raúl Serrano. Un maestro. Un maestro. Y, bueno, le empezó a ir bien, le empezó a ir bien. No hizo mucha tele, hizo mucho teatro. Tiene mucha trayectoria en el teatro. Y, bueno, estaba en lo mejor de su carrera cuando fue en el 82 que hizo la película... No, en el 82 no. No me acuerdo el año, con Juan Bautista Estañaro, El Camino del Sur. Que fue lo último grande que hizo, que fue una película muy, muy buena de él. Que hacía de un polaco. Creo que tenemos imágenes, después vamos a ver. Bueno, otro mensaje más de Fito Gianelli. Ah, Fito. A ver, querido. Sí. Ahí donde estés, te mando esto. Que seguramente estarás rodeando de alegría, de sonrisa, de facha, de talento... A todos los que te están rodeando en estos momentos. Angelitos y angelitas. Tengo una anécdota para contarles. Este, una pequeña anécdota, pero que lo marcaba de cuerpo entero a este ser inolvidable. Jugábamos al fútbol, como siempre, en River, al mediodía, en verano. Insoportable el calor. Y asistíamos, asistíamos. Mucha, mucha gente. Huguito Arana, Cachocasco, Aldo Barbero. Por supuesto estaba, entre otros. Y estaba Adrián. Nos dividíamos y algunos energúmenos, como el que les está hablando, jugábamos como si fuera la final del 86, del 78. A morir. En un momento dado, corriendo desesperadamente, transpirando, pleno sol. Adrián, 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 agarra la pelota. Adrián, Adrián estaba con los pantaloncitos arremangados, sin camiseta, por lo tanto no se sabía para qué equipo jugaba. Despertó tomando sol y agarró la pelota y empezó, se dio cuenta que estaba en un partido de fútbol y empezó a correr, pero para el lado contrario, cagándose de risa. Adrián, te quiero, te quiero. No le importaba, él disfrutaba de la vida. Donde estés. Lindo. ¿Era una persona que disfrutaba de la vida, como dices, Pito? Sí, sí, era un tipo muy alegre, siempre para adelante, siempre pila, inculcando lo mejor, me enseñó todo. Todo lo lindo de la vida, la verdad que terrible, su muerte fue un impacto, en ese momento fue muy, muy importante. Y sí, muy chiquita esa parte. Sí, era muy chica, claro que sí. Bueno, se ve que el impacto, el impacto, las ganas te las impulsó. Mirá, perdón, Caro, ahí atrás está la foto con Cecilia Roseto, que supongo que es de la obra. Claro, eso es de pareja abierta. Y ahí está, con Pablo Que de Vila y Germán Kraut. Mirá, sí, mirá esa foto, sí, qué linda. Sí, Germán Kraut. Y te has movido, te has movido para armar esto, la verdad. Y porque con Julián éramos vecinos en Palermo, compartíamos una casa así en Charcas. ¿Un PH? Un PH. Charcas a 5200, si la dirección exacta no la digo por respeto, pero... No la digas. La sabemos. Sí, bueno, un poco eso. Menos mal que no tenías la vecina que tenés ahora. No, tenía una peor. No, 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 si te cuento, olvídate. No, un poco con el homenaje quería que no haya pasado, digamos, desapercibida la fecha, que fue el 12 de junio. Y quería, bueno, recordarlo, que la gente lo recuerde, lo pueda recordar con el artista que fue, el actor que fue, la gran persona que fue. El objetivo es ese. Sí, además el público cuando se le va a un artista muy joven también es una pérdida, es una pérdida grande y rescatarlo desde ese lugar después de estos años. Ahora tenemos otro mensaje. A ver. Julián, quiero agradecerles este homenaje que le estamos haciendo a Adrián Guío, a mis dos hijas, por este hermoso recuerdo. Quiero contarles que Adrián fue una excelente persona y murió trágicamente en el mejor momento de su carrera artística. Tuvo un accidente tremendo en la calle, lo chocó un patrullero, no sé si ustedes se acordarán, pero no quiero hablar del accidente, quiero recordarlo en mi vida, quiero recordarlo haciendo Doña Flor y sus dos maridos, Taxi, qué sé yo, tantas cosas que hizo, tantos premios que ganó haciendo los gauchos judíos, heroína en cine y siempre con esa sonrisa tan espléndida que en su momento me conquistó. Tengo en mi corazón el recuerdo más grande, creo que nunca lo vamos a olvidar y bueno, gracias, gracias por esto. Y sí, porque esos amores son, el dolor permanece común aquí y ahora. Pero bueno, el recuerdo creo que viendo su trabajo y viéndote a vos actriz y a tu hermana locutora, creo que es un poco el mejor homenaje que le pueden hacer. El mejor homenaje. Bueno, volvamos a repetirlo del teatro porque aprovechemos. Ricardo III, estoy haciendo el personaje de Isabel, dirigida por Mario Moscoso, con un gran elenco, los sábados a las 20 en el Teatro del Artefacto, Sarandí 760. Muy bien, muy linda obra. Queda hecha la invitación. Muy linda obra, tiene que ir a verla. Sí, la pasé muy bien, agradezco a los productores, a todos por la buena onda, a vos, Julián, por contestarme tan rápido. A Julián, a Julián, a hacer esto no se merecen nada. Y a vos. Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias por haber venido. La tarantela Molto y las cosas...